¡Gelish! El esmalte que no se cae. Tener un manicure perfecto que dure más de 21 días ya no es una fantasía. Con la innovadora línea Gelish, que se aplica como esmalte pero funciona como gel. ¡Gelish! No se descarapela, no se escama, no se raya y no pierde su brillo original.